Mire qué maravilla, del maestro Hans Bergman, de Stuttgart, y suena, suena como los ángeles, oígalo, oígalo. Ave María Llega de gracia, Dios, te dio su bendición. Entre todas las mujeres, bendito sea el fruto, fruto de tu vientre. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros, ahora y en la hora de la muerte. Amén. 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 Amén.